En el sector de la variante, muy cerca a la planta de aguas residuales, se iniciaron los primeros trabajos de nivelación, compactación, afirmado y demás obras que permitirán la construcción de la compostera. Iniciamos ya horas en la construcción de la estructura física, donde va a ir instalada la planta de compostaje. Es un proceso, una etapa de contratación que ya se está ejecutando por seis meses, queriendo Dios. Tenemos proyectado que se nos entregue a finales de diciembre. Esta obra complementará en gran medida los procesos y campañas actuales que buscan minimizar la cantidad de residuos sólidos inservibles que van al relleno sanitario y, por el contrario, serán beneficiosos, incluso rentables y amigables con el medio ambiente. Inicialmente se trata de dar cumplimiento con la ordenanza 010 del 2016, basura cero. Una ordenanza donde se busca con ello la implementación de la ordenanza es depositar el 20% únicamente de basuras en los rellenos sanitarios y el otro 80% será aprovechado. Las empresas públicas destinarán al menos 326 millones de pesos para la ejecución de este proyecto bastante ambicioso, en el que el material orgánico, es decir, las cáscaras, residuos de cocina, entre otros, no serán más basura sino abono. Hecho que a futuro puede incluso minimizar el cobro de la tarifa de aseo si los surraeños hacemos bien la tarea de reciclar.